Presunto delincuente de 22 años de edad resultó gravemente herido al momento en que pretendía cometer la acción delincuencial en compañía de otro hombre y una mujer. Estas personas buscaban hurtar el arma de dotación de un contratista de la unidad de protección, intimidándolo al parecer con una pistola. Pues que estábamos aquí en la casa cuando escuchamos unos disparos en la callejuela y salimos a ver y al parecer tres personas, dos hombres y una mujer, le iban a robar o atracar, no se sabe, el arma a un muchacho que vive ahí, que es de la unidad de protección y al parecer él reaccionó y hay uno de los atracadores, está herido, está en el hospital. La víctima reaccionó en defensa, hiriéndolo de varios impactos, por lo que fue llevado por personas desconocidas a urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, en donde fue intervenido quirúrgicamente. Otro hecho que ya es investigado y que se dio en el sector de las llanadas, involucra a un funcionario de la UNP quien fue blanco de intento de hurto y resultó herido en el hecho.